Ahora seguimos, señores, con el turco, no me acuerdo cuánto. Lo bueno es que en todo este rato que pasó, la gente fue, agarró el gato, le iluminó los ojos, le miró las orejas, ya le inspeccionó todo, hizo una lista, porque... Totalmente. Tenemos que entender qué pasa cuando el animal que convive con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, vuelve a empezar. Es espectacular. ¿Lo deseteaste? Para que me pongo la calma otra vez. Cite, 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 cite. ¡Fuerte el aplauso para el armenio Zolote! Yo creo que haya como una amnistía o paz mundial en cuanto a mi sobrenombre. Tenemos turco, armenio, ruso, todo, el ucraniano. Lo que pasa es, quiero que sepan que es una persona religiosa, además de todo. ¿Ah, sí? ¿Religiosa? Y sí, estabas en la parroquia el otro día. Bueno, tú también. Bueno, chicos, vamos a tener la interna. Yo quiero saber si el gato que te pasa todo el tiempo entre las piernas es que quiere mi mono. Muy bien, Taña. Vamos a ir a esa respuesta ya. Y el que se pone atrás es para que... Voy a hablar con Taña. No me moleste, estoy hablando con Taña. Taña, en realidad, el que te pasa por las piezas de friega todo el tiempo, en realidad, está tratando de barnizar tus olores con los de él. De forma tal de tranquilizarlos si se quiere. Muchas veces nosotros, todas las personas que tienen gato, y entramos a la casa, y entramos, el gato viene y se frota. Eso significa, puede ser que después ni se quiera mimo. Las hembras, de hecho, en celo, cuando empiezan a tener su periodo reproductivo, empiezan a frotarse y a rozarse con todo lo que encuentren. Con las ventanas, con nosotros, con los objetos. Pero, o sea, de un mimo que ya es perturbador muchas veces. No necesariamente es el gato que está castrado. Es más que se te frota simplemente porque, en realidad, lo que quiere es barnizar. O sea, poner el olor de él, que a ellos le genera cierta tranquilidad, en tus piernas, porque, generalmente, en los pies es donde tenemos los olores distintos por los que pisamos. O sea, no necesariamente quiere que vos lo toques. No, si vos te quedás quieta ahí y dejás vos, dale, pintá un ratito, pasate por acá, por acá, después se va. ¿Y cómo sabemos si un gato está estresado con él? Bueno, los ojos es uno de esos. La cola, el movimiento de la cola también. Nosotros entendemos a, primero, los gatos, a diferencia de cuando un gato tiene una intención amistosa, si se quiere, o quiere venir a jugar, o está interesado, la cola del gato está levantada. No es como en los perros que una cola levantada significa jerarquía, que qué sé yo, sino que en los únicos felinos que la cola levantada significa una señal amistosa y demás, en los gatos y en los leones. Nosotros vamos a hacer un documental con Fito, donde vamos a llevar a Fito a la sabana y ver si los leones vienen de forma con la cola levantada y ver si juegan o se lo comen, ¿no? De alguna manera. Después tenemos, exacto, después tenemos los movimientos de cola. Pensamos que el gato que mueve la cola está enojado. Sí. No todos. Los gatos que mueven la cola de forma suave, de un lado hacia el otro, muchas veces tienen que ver con que están invitando al juego. Cuando son cachorritos, la madre se los hace porque se mueve la cola y los gatitos van y juegan ahí entre ellos. Ah, mirá. Por lo tanto, cuando mueven la cola de forma rítmica y suave, no significa que estén enojados. Cuando la mueven onda perro, de un lado al otro, ahí están un poco enojados y demás. ¿Por qué se ponen atrás de uno que te caes? Echa a propósito que lo haces. No lo sé, pero no te lo voy a decir porque me interesa que te caiga. No, en realidad te persiguen muchas veces para tratar de... A ver, depende de cómo te persiguen. Claro, si te persiguen con la cola levantada. En realidad lo que quiere el gato es, bueno, recién llegaste, juguemos un rato, en realidad. Porque en realidad tratar de disipar las necesidades lúdicas a veces está bueno. Para tratar de saber si nos va a atacar o, en realidad, si tiene miedo y, en realidad, lo que nosotros debemos tratar de hacer es evitar, creo que las posturas las sabemos todos. Cuando un gato agacha las orejas hacia atrás, se pone contra el piso y bufa, nos muestra así como los dientes, nosotros sabemos que es propenso, que si esto sigue, la cosa se ponga peor y el gato ataque, pero en realidad está en una posición defensiva. No es que si el gato está con las orejas hacia abajo, contra el piso, nosotros tenemos que tener miedo de que el gato se nos va a tirar encima. En realidad lo que nos está diciendo es, yo no quiero pelear, vos tampoco, pero tratar de alejarte. Claro, te estoy avisando. La otra que nosotros vemos en los dibujitos es cuando el gato pone, arquea el lomo, como que se hace el más grande. Se hace... ¿Cómo? Aceptacular. Vale cada peso. Mirá, hay dibujitos. Ahí está. Bien, tenemos que... Esgemónico, pusiste un gato esgemónico. No tenían un gato... Un gato esgemónico, pusiste. Bueno, mirá, hablando... Ahí tenemos un gato siamés. Parecería ser un gato siamés, ¿no? El gato siamés tiene una... Para la gente que tenga, o la gente que tenga ciertas cruzas, y además tiene una particularidad, recuerdo, a todos los otros gatos. Los gatos tienen visión binocular, obviamente igual que nosotros. Al gato siamés lo que se le complica es la visión estereoscópica. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, acá tengo a Flor y a Taña. Sí. Yo tengo pruebas con los nombres. Esa en realidad es Laura, como di los gatos. Tengo a Flor y tengo a Taña. Bien. Yo puedo perfectamente enfocar a Flor y enfocarla. Y me permite saber que la profundidad de Taña y la de Flor es distinta. Claro. Los gatos, sobre todo los siamés, no logran ver eso. Sino que lo logran ver con profundidad. Por lo tanto, los gatos que en los siameses, a menos de 30 centímetros, inclusive ven poco, porque les complica mucho enfocar. De hecho, si ustedes los ven, son medio... Viscos. Tienen los ojos un poquito viscosos. Bien. Para saber... Es más torpe, entonces. Es más torpe, sí. He notado. Que los demás. La espalda... Yo no voy a hacer siamés. No, Fito, tranquilo. Para, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? No sé cuál. ¿T Taña? Ay, es porque siamés. Flor. Bueno, yo estuve igual. No, el gato que nos va a atacar, sí. O sea, tenemos este gato con la cola como en una uva invertida y agrandándose el cuerpo. Sí, que eso significa que es más propenso a que te vayas a atacar que el anterior. En realidad, él ahí se está demostrando que, bueno, yo estoy tratando de elevar mi estatura, si se quiere, corporal, hacerse el más grande. Y se eriza también, se eriza en la nuca y se eriza en la cola. Cuando un gato nos va a atacar, nada que tiene que ver con esto, en realidad la cola está baja, las orejas están hacia adelante, no hacia los costados ni hacia atrás, sino que están hacia adelante. Y además de bufar, en realidad, claramente la agresividad que va a hacer es ofensiva porque, en realidad, se paran las cuatro patas, la cola queda baja, no se eriza nada. Y lo que sí, la señal más identificatoria es si las orejas para qué lado están. Si están para adelante, van a entrar a correr porque... Es lo que hacen con los pajaritos, ¿no? Bueno, y cuando hacen eso, cuando hacen un ruido, un chasquido, no sé si han visto, los gatos hacen como... ¿Bruxan? No, hacen como una especie de chascada, sí, eso. La gente, exactamente. Es bueno, es bueno, lo dicho. Yo lo tendría que llevar a la veterinaria. Es un gato siamés, ahora hemos comprobado con tu... Soy un gato siamés. Porque nos confunde todo el tiempo. A veces hacen esos ruidos y hay algunos que creen que tiene que ver con que no pueden acceder, entonces se frustran y es una especie de irritabilidad. Pero hay otros que hablan de que en realidad lo que están haciendo es como una especie de precalentamiento porque a la hora de matar, el gato utiliza la mandíbula, no necesariamente va y hace así enseguida, sino que tiene que contraer determinado tipo de músculos y tiene que ir a determinado lugar específico. No puede andar en un pájaro, por ejemplo, y además no puede andar experimentando previamente. Entonces es como que hace como un calentamiento previo a la... Y es innato. Todos los gatos, ya sea de la raza que sea y el lugar, cuando ven un pájaro lo hacen. Aunque no hayan estado con otros gatitos, aunque no hayan visto a la mamá hacerla. Exacto. Aunque hayan comido recién. Va un paso más. Hay algunos felinos que en teoría con ese ruido imitan algunos ruidos de ciertos monos que cuando la madre lo llama, por ciertos temores o por determinado, la madre de los monos lo llama y hay una frecuencia en el ruido que hay algunos felinos que también en teoría la pueden llegar a imitar. Pero en realidad ya estamos hablando de animales más salvajes. Doctor, ¿qué pasa con el ronroneo ese que te despierta? No, ya me arruinó lo del ronroneo. Pero si lo tenemos... Ya me arruinó, no me lo hagan acordar. No, ¿cómo que no? Porque Dios acaba de hacer una imitación del ronroneo digna de un Oscar. Es bueno. Es un crack, es un crack, este piro es un crack. Ahí estás haciendo un poco de gárgara también. Bueno. Bueno. El ronroneo en realidad es un circuito neuronal que en todos los gatos sucede, en donde la epiglotis, que es una... divide el aparato respiratorio donde va la tráquea y donde va el esófago, empieza a moverse de forma rítmica entre 3 y 04 milisegundos y lo que genera es este tipo de ruido que es cuando pega la epiglotis en el paladar, que hace así. Ahí está. Lo que antes conocíamos nosotros o entendíamos es que cuando el gato ronronea es que nos quiere y está todo bien y está tranquilo. Lo que sí se sabe y ya se vio es que los gatitos cuando nacen ronronean y esto hace de que la madre lo atraiga a que puedan amamantarse. Pero los gatos que están fracturados, que están con dolencias y demás, van a la veterinaria y ronronean también. Por lo tanto no es un índice de bienestar. Los gatos en teoría ronronean porque están llamando la atención, como otrora lo hacían cuando eran gatitos para que la madre los venga a alimentar. Mi gata no. ¿Saltan o qué? Mi gata cuando está divina, así cuando la sepimos y todo ronronea. Siempre, o sea, generalmente ronronea. Le ronronea a él. Pero si un día a la vez que está, no come hace 4 días y ronronea... Claro, pide ayuda. Y ronronea vos decís, ah, mirá que estás re contenta. No, mirá, no como hace 4 días. Pero sigo ronroneando. No es un índice de bienestar. Quiero que venga mi mamá, te está diciendo. Exacto. Y que me dejes en paz. No, no la conoces. ¿Qué pasa con los felinos? Tengo otra, Fito. ¿Qué pasa con los felinos a la hora de las relaciones sexuales humanas? Ay, son insoportables. Acá hay preguntas... Miran, miran, chumean. Hay preguntas que son también un poco... Horribles. ¿Cómo que pasa? Nunca lo viste. Vamos a abrir la pregunta yo. Y va a ser difícil. Yo no la quiero abrir. Los humanos hacen el amor cuando tienen sexo. Viste acá y... Explícale, esponsador, explícale, Fito. Los gatos se ponen... Pero Dios tiene alguna experiencia, pero Dios no. Yo sí. Ah, ¿Dios no? Dios no. Ah, está. Te dijo. ¿Tenés contarnos algo? No. Porque son los de la mañana. Ah, perfecto. Pero se pone arriba el romper así, mirando. Ojo, bueno, de ahí viene el famoso salto. Del salto al tigre, claro. Tenés que tener un tigre, ¿no? Es que yo pienso siempre, va a saltar, va a saltar, va a saltar. Yo creo que es momento de ir... Y no te podés concentrar. Sí, podemos ir redondeando esta parte. No, ¿por qué? No, 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 no tengo ni idea de lo que hacen con el gato. Seguramente le llame la atención y cada cual utilice su estrategia a la hora de tener relaciones, el gato estará más o menos entretenido en la situación. Ojo, los movimientos rápidos. Estamos hablando de una relación convencional en una habitación, en un dormitorio, ¿no? Como tradicionalmente la relación sexual humana. Pero, ¿el gato qué hace adentro de una habitación? Esa es la primera pregunta. Ojo en los movimientos rápidos. Cuando uno quiere innovar... ¿Puede decir que tengo que cerrar la puerta y dejar el gato afuera? Claro, no. No, pero uno cuando está intimando anda con puertas abiertas, no tiene que estar cerrando todo. Bueno, está bien, pero entonces no vengamos a esa pregunta. Si está en la puerta abierta, hágase cargo. Puedes tener un gato, dos perros, tres chiquilines. Pero son locos por meterse ahí en el lome, ahí. Mira que van, van, juegan. Pero los perros no se meten en el medio, los gatos sí. Juegan y juegan, ¿eh? ¿Hacés movimientos muy rápidos? Hacés cañito, todo, cañito. Según el momento. Porque capaz que te llegue a dar con esto. La meteo, tú te haces. Con los movimientos rápidos. Si sos muy bueno, o esa abuela es muy buena. No importa los movimientos, no importa los movimientos. Cuando empezás a intimar así que empezás con los vivos, ya empieza a meterse en el medio. La solución en este caso es agarrar a esa gatita y decir, bueno, chiqui, andá a jugar con un ratoncito que yo voy a tener acá un momento... Y empieza a maullar en la puerta. Bueno, incorporalo. ¡No! ¡No, es un montón! Es un montón. Escucha, otra cosa. Sí. De los comportamientos, las colas, las colas, las colas. Te toca con la cola también. Sí. Cuando estás, por ejemplo, yo salgo al balcón con él, con ella, en realidad, porque es femenino. Sí. Y controla dónde estoy con la cola. Sí, 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 es una forma... Es como una quinta pata. Es como una forma de saber la distancia de dónde estás y también... Controla todo el tiempo, te mueves y mueve la cola hasta que te toca... Los bigotes, que se llaman vibrisas... Son las medidas. Ahí va. En realidad, el gato, en eso, es bastante interesante. Primero, darle de comer en un plato donde le toquen los bigotes, a veces al gato les complica, porque le están comiendo y están recibiendo pilas de información que no es necesaria en ese momento. Esa información es tan importante que hace que el gato, cuando va corriendo una presa, si esa presa se mete en un lugar donde el gato no va a entrar, las vibrisas, esos pelos, producto del viento, sabe de que no entra y el gato se frena antes. ¿O se ha querido cortar en los bigotes? No, no. ¿No? Para nada. Porque en realidad... No. Se empieza a dar la cabeza contra agujeros muy chiquitos. Se va a meter en lugares donde no puede pasar el cuerpo. Claro, pero a la hora de comer, a veces los platos que son los... Sí, son chatos, en realidad, para que el gato pueda comer y que tenga los pelos o los bigotes, en este caso, libres de... Porque si no, a veces... Cuando tiran los bigotes es como para... También son movimientos que en realidad son para utilizar información y además... Me entra mucha información por los bigotes. Demasiada información. Yo me tendría que dejar. Lindo titular para la columna de hoy. Demasiada información. Demasiada información. Yo me tendría que dejar bigotes. Vos por los bigotes presentís cosas también. No quiero hablar de mí, amigo. La primera vez en muchos años que, viste, cuando no encontrás preguntas, que digo que es la función de uno, del periodista, encontrar preguntas que no se me ocurre preguntar. Pero porque las saldamos todas. Yo tengo un poco de miedo a preguntar. Por eso, sí, no, no. No, pero puede haber, ¿querés que te sigan? No, 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 no. Ah, ¿ya terminó la columna? Los gatos del ruso. ¿Vamos a leer mensajes? ¿Les parece bien? Perfecto. Lo voy a despedir del señor ruso. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Zublinsky. Volviste a hacer Zublinsky. Los marcianos. Se reivindicó. Volvés que te esperamos. Con su gente. Sí, sí. Te pido, por favor. Igual, le pidió perdón para misa para eso. Me encontré con misa. ¿Vos me encontraste? No, te encontraron en realidad los... Sí, el sacerdote me acusó. Estaba en esa misión. Un bolichón de mala muerte se da. No, lo que pasa es que ahí... No, Tañas. Ellos son nombres de fe. Son las reuniones de producción ahí, chiquilinas. Ah. Ustedes no están yendo lo que pasa. Gracias, ruso. Me retiro porque quiero ver qué nos están escribiendo.